Nosotros como parte de la misión de la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida tenemos por objetivo hacer la identificación, el registro y la derivación de personas con discapacidad que están en pobreza y pobreza extrema. Esta aplicación del registro social nos sirve como una herramienta para que las ciudadanas y ciudadanos que tienen discapacidad accedan a algún servicio del Estado. El registro social lo que va a permitir a la ciudadanía es que puedan acceder a un puntaje. Nosotros somos el filtro, digamos, entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Este puntaje que les damos a los usuarios es para que puedan acceder a un tema de bono, ya sea respetando los protocolos que tiene el MIES que es el competente de las transferencias monetarias. Nosotros, nuestro equipo aplica con un dispositivo móvil, una tableta, aplica un sinnúmero de preguntas. Lo que tiene que tener el usuario o usuario es un carnet de discapacidad, una cédula de identidad y una planilla de la luz donde está el código único del usuario. Esto lo que permite a nuestra brigada es tener la longitud, la latitud y exactamente dónde se encuentra cada ciudadano. Nosotros somos un servicio estatal, eso no tiene un costo, hacemos visita domiciliaria, la ciudadanía no tiene que movilizarse en ningún lugar. Sin embargo, ahora quiero hacer un llamado a la gente a que esté lista, dispuesta a través de la jefatura de la compañera jefa política del cantón. Nosotros vamos a estar levantando información a las personas con discapacidad. Usuarias que no han sido identificadas pueden acercarse de manera directa a las oficinas de la jefatura que está en la calle La Calderón y Antionno Flos, justo a la casa judicial. Ahí estará nuestra compañera jefa política, quien está respaldando y apoyándonos en este trabajo. Nuestra castellera de Estado, en este caso desde planta central, nos ha pedido toda la base de datos quienes están dirigidos a los ministerios. En este caso, si es para un bono, se derivará al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, es solo un filtro. Nosotros no hacemos una inscripción directa. No es que el paso de la misión Las Manuelas implica que estamos inscribiendo para un bono, una casa o se le va a dar la ayuda técnica, porque nosotros vamos a respetar la normativa técnica de cada ministerio. Más bien a la comunidad que tenga a la mano la cédula de identidad, el carnet de discapacidad y en caso de haber una presunción de discapacidad, nosotros también lo estaremos levantando al registro social y que estén, vamos a estar debidamente uniformados, el equipo tiene un uniforme azul que dice Misión Las Manuelas, tenemos nuestra credencial, no tiene costo, el servicio es estatal y repito, es la aplicación de un registro social que no necesariamente va a ser o no articulado a una cartera de Estado para un beneficio, sino somos un filtro para que puedan ser identificados los ciudadanos y ciudadanas. www.achiras.net.es El portal de Girón